Hola, yo soy Chef Marilu Gidi y hoy vamos a hacer pizzas en el horno y en el asador. ¡Bienvenidos a mi casa! Lo que me gusta mucho de esta masa es que es una masa súper sencilla porque la voy a hacer con polvo de hornear en vez de utilizar levadura. Y entonces con eso no me tengo que esperar a que la levadura se active y luego leude. Súper rápido, en lo que le pongo el agua, el polvo de hornear empieza a funcionar. Voy a empezar a mezclar los ingredientes secos. Voy a poner dos tazas y media de harina de todo uso, harina de trigo de todo uso. Y si se fijan, no la estoy compactando en la taza, nada más la tengo ya aquí lista en un bowl y donde entra la taza y lo que sale. No la compacto, no la golpeo. Tengo dos y media tazas de harina. Y ahora polvo de hornear. Le voy a poner tres cucharaditas de polvo de hornear. Esto es lo que le va a hacer que quede esponjosita nuestra masa. Y también le voy a poner una cucharadita de sal. Siempre es bueno ponerle un poquito de sal para que tenga saborcito nuestra masa. Y además, aquí les voy a dar un tip. Si ustedes le quieren poner algún tipo de hierba, tipo orégano, albahaca o hierbas finas o hierbas italianas, lo pueden hacer en este momento para que la masa tenga todavía muchísimo más sabor, mucho más rica. Ya están listos todos mis ingredientes secos y lo que voy a hacer es mezclar para que se integren bien. Y enseguida lo que voy a hacer es ponerles un poco de aceite de oliva. Esto es para que nuestra masa quede muy elástica. Le voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva. La estoy midiendo, pero si quieren también la pueden poner a cálculo, como ustedes quieran. Ahora lo que voy a hacer es medir agua que voy a utilizar para obviamente hacer la masa. Voy a medir una taza de agua y la voy a tener ya lista aquí en el bowl, pero no la voy a estar usando toda de golpe, sino que la voy a ir incorporando poco a poco según yo vaya viendo que mi masa la necesita. Pero siempre es bueno tener ya listos los ingredientes para no dejar la masa a media preparación. Entonces, bueno, voy a incorporar y amasamos. Acuérdense que nada más le vamos a ir integrando poco a poco el agua y lo puse sobre el aceite para de una vez incorporar también el aceite. Voy a empezar a mezclar con una cuchara para no ensuciarme tan rápido las manos y que no se me quede toda la masa pegada. Porque si se fijan se queda toda pegada en la cuchara, pero si hago esto ya al final la puedo amasar muy bien con mano y no va a tallar. Esto lo van a ir haciendo a cálculo, por eso les digo que no le vayan a echar toda el agua. Aquí tengo todavía más. Entonces seguimos amasando. Ahora sí ya voy a empezar a amasar a mano. Lo que hago es retiro lo que tiene la cuchara porque no queremos desperdiciar nada. Y voy a empezar a amasar. Lo que hago es que voy juntando todo lo que está seco para que se integre muy bien con lo que ya está húmedo. Miren, ahí ya quedó el bowl listo. Ya está limpio de las paredes y la masa no se queda pegada. Ahora sí me voy a la mesa a seguir trabajando esta masa. Hasta que quede lista. Bueno, la masa ya está lista. Está elástica, suave, pero no se rompe y no es pegajosa. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner un poco de harina aquí en la mesa. Para poder estirar la masa. Y giramos nuestra pizza de vez en cuando para tratar de hacer la pizza lo más redondo posible que podamos. Si son principiantes no se preocupen, no es necesario que quede perfectamente redonda. Si son expertos en tortillas de harina, pues más fácil les va a quedar redonda. A mí la verdad es que rara vez me queda perfectamente redonda. Entonces, pues lo más parecido, ¿no? Y ahora, esta masa no se va a estirar súper delgada porque como no es de levadura, no va a esponjar igual que las masas de levadura. Pero sí podemos hacer una pizza, bueno, pues tamaño grande, no súper grande, pero a lo mejor como de unos 35 a 40 centímetros de diámetro. Y ya que veamos que tiene un grosor más o menos como de medio címetro, ya está lista nuestra pizza. Si tienen charola para pizza, pueden utilizarla, si no, pueden utilizar para el horno cualquier charola de galleta que tengan, puede funcionar muy bien. Ya está lista esta masa. Ahora lo que voy a hacer es transferir esta masa a una charola de galletas. En este caso yo voy a utilizar una charola de galletas. Y si se fijan, no me quedó perfectamente redonda, pero va a quedar igual de sabrosa. Esta primera pizza que voy a hacer en el horno la voy a hacer caprese. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner una capa de puré de tomate. Estoy utilizando puré de tomate del que consiguen en Tetabrik. Si quieren hacer su propio puré, pues adelante. En este caso yo estoy tratando de hacer una pizza súper fácil de hacer. Ahora, en la descripción de este video les voy a poner varias opciones de ingredientes y toppings para crear diferentes pizzas. Sí, yo sé, la de pepperoni es la favorita de casi todos. Pero pues para una noche de pizzas hay que tener variedad, ¿no? ¿Qué lleva una pizza caprese? Pues lleva lo mismo que una ensalada caprese, básicamente tomate, queso mozarella y albahaca. Pero primero le vamos a poner un poco de queso rallado para que nuestra pizza esté súper quesosa. Yo estoy utilizando queso manchego ralladito y la verdad es que esto le da muy buena base a nuestra pizza. Súper rico con suficiente queso. Si quieren también, esta masa es súper noble porque lo que pueden hacer es estirarla y congelarla así en crudo. Este, la pueden dejar en una charola y meterla al congelador y ya tienen bases listas. O prepararla toda y congelarla. Obviamente sin vegetales, pero le pueden poner, por ejemplo, el queso y el pepperoni y todo. Y ya que esté lista, pues la pueden llevar a congelar. Ahorita se va a ir directo al horno. Horno precalentado a 350, 380 más bien. Lo quiero bien, bien caliente del horno para que se dore muy bien esta pizza. Y ahora pedazos de queso mozarella. La albahaca no se la voy a poner ahorita, se la voy a poner más al rato ya que esté casi lista nuestra pizza para que no se haga muy fea la albahaca. Pónganle suficiente de todo, no le coden. La verdad es que esta es de mis pizzas favoritas. Ok, esta pizza ya está lista para irse al horno. El horno ya lo precalenté como desde hace media hora más o menos. Esto está súper caliente, pero acompáñenme porque les tengo un tip genial para que la pizza quede súper crujiente por abajo. Vénganse. Ok, si ven lo que tengo son tres niveles en el horno. O bueno, dos de parrilla y uno que viene siendo el piso del horno. Lo primero que voy a hacer es poner la pizza aquí, en el piso del horno, para que se dore muy bien por abajo. Yo creo que unos cinco minutos es suficiente porque está bien caliente el horno y luego lo voy a acomodar aquí. Ya lleva ocho minutos. La dejé mejor ocho minutos para que dorara más. Y ahora sí, ya la voy a poner otros doce minutos aquí arriba. Pero le voy a poner la albahaca unos dos minutos antes de salir del horno. Mientras la pizza que aprece está en el horno, vamos a hacer una pizza de pepperoni en el asador. El carbón ya está bien prendido. Ahora, esta pizza, esta masa es igualita a la que hicimos al principio. Ya la estiré. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquitín de aceite de oliva. Nada más un poquito porque me la voy a llevar directamente a la parrilla del asador y no quiero que se quede pegada. Entonces le voy a poner aceitito y la voy a enrollar para poderla transferir sin ningún problema. El asador ya está listo. Si se fijan, tengo el carbón hacia el fondo del asador. Esa es mi zona directa y esta es mi zona indirecta. Voy a poner primero la masa sobre la brasa. Y si se acuerdan, le pusimos aceite por un lado. Entonces voy a poner esa cara de aceite hacia el carbón. Y voy a acomodar ahí muy bien, con cuidado, no se vayan a quemar, nuestra masa de pizza. Y la voy a dejar por unos cinco minutos ahí directo. La voy a tapar para que se cueza mejor. Ya pasaron los cinco minutos. Si se fijan, ya se empezó a dorar muy bien de abajo. De hecho, donde está más fuerte la brasa, pues se empieza a tostar todavía más. La voy a hacer para el lado donde no está... Voy a ponchar esto. Para el lado donde no está el carbón, el lado indirecto. Aquí mismo sobre el asador la voy a empezar a preparar. Le voy a poner también puré de tomate. Generoso, ya saben. Y esta va a ser de pepperoni. Acuérdense que en la descripción de este video van a encontrar muchas variedades para que puedan ustedes hacer más sabores de pizzas y disfrutar de una tarde de pizzas o una noche de pizzas con los amigos o con la familia. Entonces, generoso tomate. Generoso queso. Y, obviamente, generoso pepperoni. Esta pizza la vamos a terminar de cocer aquí mismo en el asador, ya de este lado, del lado de fuego indirecto o de calor indirecto. Por unos 10 minutos más, hasta que veamos que el queso está súper bien gratinado y que los pepperoni también ya se ven, pues, que han soltado su grasa y que se ven más doraditos. Vean nada más qué rica va quedando esta pizza. Mientras se termina de cocer, voy al horno a checar la pizza caprese. Para ponerle la albahaca y el aceite de oliva y ya casi terminar las dos al mismo tiempo. La pizza le faltan todavía unos minutitos en el horno, pero ya le estoy espolvoreando unas hojitas de albahaca y también le voy a poner un poco de aceite de oliva. Y la voy a regresar por dos minutos más al horno para terminarla. Y que los aromas y sabores deliciosos de esta albahaca salgan con el calor. Entonces, ya tiene albahaca. Y ahora le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y de regreso al horno. Estas pizzas ya están. Lo único que le falta a la caprese es un poquito de vinagre balsámico. Y en este caso le voy a poner reducción de vinagre balsámico para que ya esté lista con todos sus sabores esta ensalada caprese. Ensalada caprese versión pizza. Vean nada más qué delicia. Suficiente. Y ahora sí, a disfrutar. Mientras hago unas deliciosas rebanadas de estas pizzas, no se les olvide dejarme ideas en los comentarios de recetas que quieren ver que haga. Yo encantada de seguir cocinando y compartiendo con ustedes. Espero que les haya gustado esta receta de cómo hacer pizzas caseras con los tips del horno y del asador en menos de 20 minutos. Yo soy Chef Marilu Gidi. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!